Hola, soy Alba Luzo Corro, pintora con la boca. Inicié hace 19 años aproximadamente en el arte de la pintura y actualmente trabajo para la Asociación de Pintores con la boca y con el pie, la cual, la sede se encuentra en Suiza y nos dan la oportunidad de trabajar con ellos ya que son una empresa comercializadora y en la obra que mandamos, pues la imprimen en diferentes souvenirs como rompecabezas, calendarios, agendas y bueno, inicié como pintora por azares del destino. No les voy a decir que ya no traía, es una vocación que traía de niña porque les estaría mintiendo. Creo que la pintura fue la que se acercó a mí en un momento de crisis, tanto de salud como emocional. Encontré a la Asociación de Pintores y ellos me invitaron a pintar porque anteriormente yo era pintora de cerámica, daba clases, era decoradora de cerámica y bueno, pues ellos al saber que yo manejaba la pintura de alguna manera, me invitan a participar con ellos. Después de un año de tomar algo de experiencia con el pincel en la boca, pues ya me ingreso a la Asociación de Pintores. Bueno, ya me aceptaron ellos. En el 2004, la pintura inicia para mí una vida diferente. Creo que es ahí donde empiezo a disfrutar de muchas emociones porque empiezo a expresar, el expresar a través de la pintura, experiencias de mi vida. Al principio, pues como reto, empiezo a tener retos, empiezo a tener evolución como persona, ya que empiezo a conocer a un mundo de gente que está metida en el arte. Inicio de ceros porque nadie me enseñó. A los tres años llevé un curso en la tallera de Siqueiros con la maestra Magda Torres Bursa, pero cuando yo llegué con ella, pues ya iba ya avanzada. Ella nada más me comentó así, burdamente, me dice, pues ya, es cuestión de sacarte un poco de fila porque ya vienes con experiencia de tu trabajo. Y es la única clase que yo he tomado después de tres años de haber iniciado la pintura. Las emociones que me ha dado, pues es conocer a, como les digo, a un mundo de gente desde pequeñitos hasta jóvenes de universidad, gente que se acerca a mí para apoyarme en encontrar más trabajo, en darme no nada más trabajo en la asociación, sino individualmente. A veces se me preguntan que por qué pinto. Actualmente les contesto que por amor al arte y por amor al hambre, porque, como les digo, la pintura se acercó a mí casualmente. Yo no, bueno, en aquel momento buscaba una oportunidad de trabajo, pero nunca me imaginé que iba a ser pintora. Y conozco al señor John Green, que era el director de la Asociación de Pintores acá en México, al cual yo le llamo mi ángel, el ángel que llegó a mi vida, porque él me conoce en un momento muy crítico de mi salud. Y se acerca a mí, primero dándome la oportunidad de sanar, un poco de recuperar mi salud. Y después de darme trabajo en la Asociación de Pintores, y ahí empiezo a conocer a gente como él, especiales que me brindan el amor, el apoyo al trabajo. Y posterior a eso, me empiezo a conocer gente que me da la oportunidad de trabajar, a los niños de preescolar hasta la universidad, en donde saco a través de la pintura sus emociones. Los invito a pintar con la boca o con el pie, y se enfrentan con emociones que me comentan de frustración, de coraje e impotencia al principio. Una vez que ellos ya llevan cuestión de media hora, 40 minutos pintando, pues ya les empiezan a nacer otras emociones, como es la admiración, el respeto, la tranquilidad, el saber que sí se puede, el amor al prójimo con una discapacidad. Y pues es algo muy bonito. Es una retroalimentación en la cual yo aprendo, aprendo, y para ellos es una experiencia especial. Inicio una obra trazando un bastidor con líneas auxiliares. Ese proceso de boceto me lleva 15 días aproximadamente. Posteriormente empiezo a poner a montar el color, que depende del tamaño de la obra, o lo trabajoso que sea la obra. Ya me llevo cuestión de dos meses. Estos dos meses entro a trabajar de 8 a 10 horas diarias. Y por lo regular empiezo en las noches. Soy muy nocturna. En este procedimiento me enamoro de la obra de Van Gogh. ¿Por qué me enamoro de la obra de Van Gogh? Porque cuando empiezo a dar los talleres de pintura, me piden estudiar la obra de Van Gogh. Y empiezo a darme cuenta que es un loco igual que yo. Nada más que el más específico. Porque pintaba lo ve yo. Lo hacía triste. Y yo lo veo y yo lo hago con más vida todavía. Le doy más color. Que son los comentarios que me han dicho los niños en el taller. Ponen la obra de Van Gogh y ponen la mía. Y me dicen, es que la tuya expresa felicidad. Expresa mucho colorido. Es algo así como muy carnavalesco. Y este, y bueno, pues ese es el procedimiento que me llevo en mis obras. Pintando toda la noche casi. Es donde llega la musa del arte en las noches. Y una vez concluida la obra, se la doy a su dueño para que la buscan a su casa, quien me la haya encargado. O se va a su iza. Por eso actualmente yo no tengo obra en mi casa, porque toda está esparcida. Tengo más de 120 obras que he pintado durante ya casi 18, 19 años. Lo que a mí me inspira para pintar es el amor a hacer algo. El enfrentarme con el bastidor. Mi compañero de todas las noches. Saber que está ahí. Que mis pensamientos están en saber que quiero que esa obra quede bien. En detallarla. En transmitir emociones bonitas. Cuando estoy triste no pinto. Cuando hay dolor físico, creo que es cuando más quiero sacar el color. porque es como una anestesia. A ese dolor que me da físicamente por la enfermedad que padezco. Entonces, me inspiro por amor a la vida. Más, me diría yo que me inspiro por alguien en especial. No, por amor a la vida. Por querer hacer algo y querer ser alguien. Pero inicié de cero. No sabía nada. No sabía lo que era un boceto. No sabía lo que era tomar el lápiz con la boca. Mucho menos el pincel. Y empecé haciendo sandías sin semillas. Haciendo pinturas como niña de kinder. Pero se ve la evolución en mi obra. De hace 19 años a la actual. Se ve como ha ido evolucionando. Y eso es como un padre para mí. Ver la evolución en mi trabajo. Mi enfermedad es de dolores. Es artritis reumatoide. Entonces, pues, no tiene mucho. Hace el domingo estaba yo muy bien, pero el domingo se desató una serie de dolores. Que me noquearon. Y no tuve más que poner tres inyecciones en el día para el dolor. Para poder seguir pintando a los dos días. Esto lo hago, ¿por qué? Porque mi razón de querer pintar es más fuerte que mi dolor. Lo de menos es que yo me acueste, me apapache y me pinte. Pero el saber que hay una obra que está de cero si voy a evolucionar en ella, pues, me motiva a continuar. Mi mejor amigo es un psicólogo. Es un médico psicólogo. Entonces, él sabe que cuando pinto es cuando hay una crisis, pero de dolor, no de emociones. Porque cuando hay emociones, pues, lo dejo. ¿Por qué? Porque plasmamos lo que sentimos, entonces yo no quiero poner tristezas. Pero el dolor me manejo como anestesia a través de la pintura. Porque si hay dolor, pues, digo, ya no voy a pintar. Eso es lo que quiero, es quitarme el dolor y continuar pintando. ¿Sí? Enfocar en otra cosa. Sí, bloquear. Bloquear el dolor y nos ponemos a ser creativos. Yo siempre pienso que las limitaciones están en la mente. Que no, que nada es imposible mientras se quiere. Y si empezamos con con una discapacidad, yo creo que me he enfrentado con amigos que tienen capacidades diferentes. Que la discapacidad la tiene más su familia. Porque es ella la que nos hace impotentes a veces. No recibimos el apoyo. O piensan que ya estás en una silla de ruedas y ya no. Ya no vas a ser más. Pero no, yo creo que que es uno el que se tiene que imponer ante la adversidad y demostrar que sí se puede y cambiar tu chip. Cambiar desde tus pensamientos negativos a positivos y a que no hay límites. Que todo está en la mente y que no hay discapacidad más real que la de la mente. La física la puedes controlar, pero la emocional no. no hay discapacidad más real.